Ahora recibimos a Pablo Benito, amigo de la casa. ¿Cómo va, Pablo? Pero muy bien, muy bien. Buenas tardes. Muy contento. Bueno, me alegro. Espectacular. Me alegro. No nos vamos de Barrio San Lorenzo, estamos ahí todo el tiempo. No, no, estábamos hablando... Estamos en Barrio San Lorenzo todo el tiempo. Estábamos hablando de que, bueno, se conmemora en pocas semanas los 60 años de la proyección de Tiredie. Exacto. Aquello que también fue, digamos, la inundación, pero de pueblo en el Paraninfo. Tres funciones se hicieron el 27 de septiembre de 1958. Y, bueno, seguimos buscando personajes para enterarnos una cosa. Y te voy a decir esto rápidamente porque son dos materiales de cuatro minutos, o sea que vamos a hablar poco. Bien, bien. Pero un poco salió también a partir de... ¿Viste esas charlas de Facebook que uno tiene cuando pone algo y alguien le contesta y después primero te enojás, después decís, uy, qué mal que está? Y, bueno, ayer alguien que seguramente si está viendo se va a saber quién es. A ver. Dice, yo posteo algo y me dice, pero no nos van a dejar estos tipos, por el gobierno, no nos van a dejar nada. No nos van a dejar ni los sapos para comer o ni esto ni lo otro. Se termina todo. Y en un punto yo dije, che, loco, no es tan así. Y, este, o sea, las cosas... Hay que resistirla. No solamente hay que resistirla, sino que hay personas que la han pasado mal y nosotros como clase media y que hemos tenido algún estudio, tenemos una obligación en estos momentos también de, no sé si de echar claridad, pero de pelearla así. Y hubo momentos muy malos, ¿no? Esto no es una dictadura. No. No desaparece gente. El bicho humano es muy raro y muy loco, muy violento, como para hacer determinadas cosas que en este momento no están pasando. Entonces, fuimos a buscar una flor entre las ruinas también. Y que es alguien que sí, que le ha pasado mal, le ha pasado bien. Y que es el sapo gustos. Un personaje de... Una persona, pero un personaje de Barrio San Lorenzo. Ajá. Que era uno de los pibes de la película, ¿no? De los pibes que aparecen en Tire Die. Y que nos dice algo muy potente y van a ver, es muy interesante lo que charlamos. Pero dice, en aquel momento, que no dista mucho ser ahora, había tres opciones, o cuatro quizás. La primera era, para las pibas, prostituirse. Claro. Para los muchachos hacerse fiolos o chorros. Y o militar, ¿no? Que es el caso de él. Porque laburo no había. No hacerse militar. Militar políticamente. Militar políticamente. Tratar de poner ciertas cosas ahí para que no vayan hacia otro lado. La bronca también canalizarla ahí. Y nos cuenta también lo que es el sentir y lo que son las vivencias de los pobres desde la perspectiva de un militante político que quiere, quiso y querrá, seguramente hasta sus últimos días, modificar el mundo. Transformarlo de alguna manera. Poquito, mucho, pero no pasar desapercibido por esta vida. Es el sapo gustos y este es nuestro patrimonio vivo del día de hoy. Bueno, vemos entonces y escuchamos también al sapo gustos. Mi barra tiene una característica que ahí está. Estuvo viviendo el famoso Perucho Gómez, que con la gorda palomba, que era una actriz de Buenos Aires, hicieron los inundados de Mateo Bosso. Ese barrio tenía alguna mística, algo, algo este, que no sé, como decía Chocolata, viste, que acá los perros son de Colón. Y yo digo que el barrio nuestro, todos teníamos algo de, no sé, de héroe, malandra. Teníamos ángel, teníamos ángel. Yo tengo ángel, o sea, porque me marcó la pobreza. Y me dolió la pobreza, me mató. Pero nunca renegué de mi barrio. Con la película de Pablo Ramassa fueron los pibes que limpiaban vidrio. Hoy se disputan los pibes, la gente que cuidan autos, que limpian vidrio, se disputan y se agarran a facadas a veces porque no tienen lugar. En los lugares, ahora la municipalidad lo estaba sacando. Hoy el barrio cambió. No era lo que nosotros hicimos en los 70, cuando militábamos con ganas, con, ¿cómo te puedo decir? Con este, teníamos principio, había utopía, había todo. Hoy no hay nada. Hoy, ¿cuánto vales? ¿Cuánto te pongo? Y bueno, la merca maneja todo. Bueno, y sigue viviendo en el mismo lugar. Cambió porque no tienen más ranchos, tienen casa de material. Pero la violencia que hay en el barrio, impresionante. En este momento hay mucha violencia, no para la droga y bueno, es así. Y no sé cómo la veo. Y yo la veo más, cada vez peor porque no creo que alguien quiera hacer algo profundo. Y eso, este, te lleva a no creer un montón de cosas. Antes nosotros, yo iba al Tire Die cuando era guacho, o sea, íbamos todos ahí a manguear porque venían de Buenos Aires y te tiraban una moneda. Nos bañamos todos en bola ahí. Éramos felices porque éramos una cosa, éramos como los pajaritos. Y ahora los pendejos no pueden ni salir. No, ahí no puede salir. Y nosotros salíamos y después nos íbamos al lado. Salíamos con las boleadoras de plomo con alambre y un trapo rojo para que no se perdiera. Y salíamos a cazar este chijí, cualquier pájaro que agarrábamos para morfar. Porque había un bando barro. Cuando yo te decía de que lo habían echado a mi viejo por ser gremialista en la bodega, había un hambre barro y mi vieja, bueno, un día dice el tío, dice, vengan chicos que vamos a comer. Anda a buscar a tu mamá que te dice que te traje un par de liebras acá. Hicieron una liebre con papa, una salsa roja espectacular. Estábamos todos comiendo ahí. Y nosotros vivimos en un rancho y los cruzados eran de barro o de paja. Y voy atrás del baño que estábamos poniendo ahí al lado, en un homú que había, con piril o otra gente más. Y había dos gatos, muertos. La cabeza del gato es taqueado. Mamá, vos sabes lo que comimos? Le llevo ahí. ¿Qué comimos? Le llevo, no eran libres, eran gatos. Mirá, vení, la llevé y estaban los gatos ahí. Mi vieja nunca más lo habló. O sea que nosotros nos cagamos risa, pero está riquísima el gato. Sabés lo que era. Reconocidísimo personaje, el sapo Bustos del barrio San Lorenzo. Bueno, nada, para la próxima queda una segunda parte de esto pequeño que es. Y está el hermano que fue torturado. Cuando lo van a buscar a él, un hermano que tiene problemas, se quedó a unos nueve años. Tiene la edad un poco más chico que él. Es una historia fiera, pero bueno, pero están ahí. Que está ahí. Está ahí. Que está ahí. Pero bueno, para la próxima.